Esta semana en PPCast encontraréis un podcast muy cortito, muy al grano, sobre etiquetas de Google Ads. ¿Por qué usarlas? ¿Cuándo usarlas? ¿Cómo usarlas? Todo esto lo escucharéis en el episodio que tenéis hoy aquí. Entonces, ¡adelante! PPCast, el podcast para la gente amante del PPC. Episodio número 131. Uso de etiquetas en Google Ads. ¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Esta semana será un podcast más íntimo, más solitario. Podéis poneros unas velitas porque solo estaré yo, ya que Luis esta semana no puede estar con nosotros. Yo siempre digo que yo sin Luis no sé hacer esto. Prometo hacerlo lo mejor que pueda. Lo bueno que tiene es que esta semana será un capítulo rapidito, entonces vamos al lío. Os voy a explicar un poco mi semana. Para empezar estoy muy contento porque estamos valorando el tema de la formación de CXL. Esto me pasa por estar en el grupo, bueno, estar en el grupo de Telegram de PPCast, que os recuerdo que si no estáis podéis ir a la web nuestra y poneros, tenemos un enlace para el grupo de Telegram y entrar dentro. Que son más de 530 personas, vi el otro día. Entonces nada, justo se estuvieron hablando de formaciones y dijeron formación CXL. Llevo mucho tiempo yendo a hablar de ella y nada, el otro día estuvimos hablando en la empresa porque justo que el día estábamos buscando formaciones para hacer y creo que va a ser la elegida. Ahora justo tiene un free trial de 7 días por un dólar. Voy a ver cómo es, pero si alguien tiene experiencia sobre ella, alguien la ha hecho, por favor que no, si me lo puede decir cómo ha ido, qué experiencia tiene, porque me molaría. He estado leyendo por internet y todo el mundo la pone como que es muy buena. En el Reddit de PPC hablan muy bien. Entonces nada, puede ser una que caiga, ya os voy a ir contando. ¿Qué más después con un cliente? Hemos llevado una semana analizando muchos datos porque no acabamos de encontrar qué está pasando en la campaña. Es una campaña que no está cogiendo el tráfico que pensábamos que tenía, si comparamos con otro año y simplemente creemos que hemos llegado al punto donde ya no podemos escalar más. Ya hay veces que cuesta saberlo, pero es así. Entonces tienes que explicárselo al cliente, que decir, oye, es hora de hacer otro tipo de estrategias y estamos pensando. Pero bueno, ha sido una semana dura de mucho análisis, de crearme más reportes, de crearme diferentes otros estudios. Pero bueno, ha sido una semana entretenida. Y después, con otro cliente, también estamos haciendo un cambio de estrategia de Performance Max. Es un cliente de Sony Commerce y después del capítulo que hicimos de Performance Max me surgieron varias ideas, varias cosas que se comentaron. Os recomiendo mucho ese capítulo. Y bueno, justo ahora llega una época más tranquila y yo creo que es el momento de hacer los cambios. Nunca hago cambios en temporadas fuertes. Por ejemplo, Sony Commerce. Nunca hago cambios de estrategia totalmente en Navidades. Entonces, dentro que haces diferentes estrategias, porque es Navidades, pero no empiezas a cambiarlo todo, reconstruir todas las campañas, sino haces una estrategia específica para ese tiempo. Entonces, nada. Ahora estoy reconstruyendo un poco lo que quiero que sean las bases de esa cuenta y veremos qué pasa. Y por último, en vuestra sección deportiva favorita, quizás para alguno de vosotros es la única sección de deporte que escucháis y no porque os gustaría escucharla, este fin de semana es la Super Bowl. Ya sabéis que soy un fanático del fútbol americano y este fin de semana toca quedarse despierto para verla. Entonces, nada, simplemente es lo que quiero decir porque me hace siempre ilusión hablar de fútbol americano. Bueno, y nada, pasamos a PPC Cast Plus. Sí, esto de hacerlo del Plus tiene más gracia cuando está Luis. ¿Qué vamos a tener en el PPC Cast Plus? Pues mira, esta semana vamos a hablar de... Bueno, cuando estáis escuchando, ya hemos hablado de las performance max. A raíz del capítulo que hicimos aquí en la mesa redonda que hicimos, pensamos, oye, vamos a hacer más o menos lo mismo en el Plus, pero como somos diferentes, más gente que tendrá más opiniones, podemos ir hablando entre nosotros, compartiendo cómo lo hacemos y además nos podemos ir preguntando entre nosotros cómo lo vamos a hacer. De momento he tenido bastante buena respuesta, me han llegado ya unos cuantos mensajes de gente que va a haber. Y bueno, encantado de poder hacer este tipo de sesiones que para esto creamos PPC Cast Plus. Es más, esta semana tenemos un nuevo miembro en PPC Cast Plus y tocará darle la bienvenida como se merece. Ya sabéis, si queréis ver qué es esto de PPC Cast Plus y queréis, por ejemplo, ver todo lo que tendría la membresía, academia.ppccast.com y allí está toda la información. Y hablando de eso, aquí hay un truco. Cuando alguien entra, a mí me saltó un aviso. Es más, si lo hiciéramos en una campaña de Google Ads, nos alteraría una conversión. ¿Y gracias a quién podríamos ver que tenemos una conversión? A los píxeles. ¿Y quién pone los píxeles? Pues Juan Carlos de Convertia. Como sabéis, Juan Carlos de Convertia, nuestro patrocinador actual y nuestro primer patrocinador, es especialista sobre todo en todo el tema de tagging, tema analytics. Y es más, Juan Carlos, si pensáis que tenéis un problema muy gordo con esto, yo os digo que Juan Carlos lo puede solucionar porque yo sé de marrones que ha tenido que solventar Juan Carlos, que le ha costado sudor y lágrimas, pero lo ha acabado sacando. Entonces, os recomiendo mucho que si queréis tener un buen seguimiento de vuestras campañas, de vuestras conversiones, que ya sabéis que hoy en día es súper importante porque es como le decimos algo a los algoritmos, qué es bueno y qué es malo, tenéis a Juan Carlos de Convertia. Y vamos rápido hoy. Pasemos a las noticias de la semana. Hoy os traigo cuatro, porque no quiero ser muy extenso, pero os traigo cuatro largas. Para empezar, bueno, esta a mí me duele más porque como sabéis soy muy, muy fan del display y me han cambiado el contextual targeting. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tú antes, vamos a imaginar que tenías una web de... Entrabas en la web de La Vanguardia, atacabas con un... En la misma campaña tenías emplazamiento a La Vanguardia y muchos más, y le ponías el target de, yo qué sé, deportes, para solo atacar las zonas de La Vanguardia. Hablarán de deportes. ¿Qué pasa? Que ahora esto ya no podrá ser. Ahora si tienes eso, lo que haces es sales en toda la vanguardia y sales en todo el mundo que le gustan deportes. Es más, como alguien muy bien dijo en el chat de PPCCAS, en el Telegram, esto ha pasado de ser un ant a ser un or. Entonces, a mí me... No es que la usara mucho, mucho, mucho últimamente, pero sigo teniendo campañas que las uso. Y ahora me va a ser más difícil, voy a tener que hacer más whitelist solo puras de emplazamientos con los slashes de la parte de quiero salir. Se me complica un poco. Pero, bueno, a mí me... Es más, y es una... Es un aviso, o sea, es un cambio en Google Ads que no es que tengan una fecha, sino que ahora tú en tu cuenta de Google Ads tú puedes ver que tú tienes la parte de contenido y ves topics, placements, display video keywords, exclusiones... Vale, pues ahora todo eso irá en una sola de content donde lo podrás ver todo. Entonces, así serás que tu cuenta ha entrado ya en esa fase. Por lo que he entendido yo, por favor, si alguien me equivoco en lo que he comentado, que lo ponga en el chat de Telegram, por favor. Porque es lo que estoy pensando, tal como lo he leído y lo he entendido yo. Segunda noticia, y esta a mí me duele porque justo la semana pasada lo decía, lo de que, claro, Google Optimize, como sabéis, cierra, pero había en la noticia que lanzaban ponía que iban a trabajar en algo para Google Analytics 4 integración, ¿de acuerdo? Pensar que Google Optimize hace años eran los experimentos que habían dentro de Google Analytics, después se creó Google Optimize y después ahora lo quitan. Pero que descubrió Ricardo Tallar que se ve que en la versión inglesa no pone lo mismo. En la versión inglesa pone que están invirtiendo para, o sea, que lo que van a hacer es mejor integración con herramientas de terceros. Y en la española no pone tan claro esto. Entonces, ¿qué ha hecho Ricardo Tallar? Que es el puto amo del cerreo en España. Ha cogido y nos ha hecho un post en LinkedIn explicándonos, oye, ¿estás buscando alternativas? Sí, primero piensa qué alternativas necesitas. Y nos parece varios puntos súper interesantes para que reflexionemos antes de empezar. Oye, esta herramienta que es la que más han hablado. Os recomiendo muchísimo el post de Ricardo Tallar si estáis haciendo ahora mismo testing. Vayamos con la siguiente noticia. Esta es más para los los junkies de Performance Max. Han sacado Corey Lindholm dentro del blog de Optimizer. Ha sacado una guía sobre guía de optimización para e-commerce que usen Performance Max. Es súper detallada como a nosotros nos gusta con pantallacitos y hasta con una checklist. Entonces, post largo de esos de cafetito y empezar a leer y marcar cosas. Es más, viene con vídeo de una charla que hicieron en el Town Hall de Optimizer. Entonces, nada, os dejo aquí el artículo, leéroslo, pero ya os digo, con calma y con cariño. Y por último, esta mañana desde Photwell Digital han publicado un vídeo de sobre qué está funcionando en Meta y TikTok Catch en el primer trimestre de 2023. Recomendado porque explican qué estrategia les está funcionando, qué no, el tipo de anuncios que les está funcionando, qué no. Un vídeo de media horita para que podáis disfrutar y aprender. Y nada, hasta aquí. Hoy os traigo cuatro noticias, pero ya os digo, si las veis todas vais a estar un buen rato. Donde también estaréis un buen rato y os lo pasaréis bien porque nos juntamos los de PPC y ya sabéis que somos gente un poquito rara cuando hablamos de si el CTR, si el Conversion Rate, a tus colegas de siempre no se lo puedes explicar, pero aquí sí que podemos hablar de eso y nos entendemos. Entonces, como sabéis, Aprende con Darmon está celebrando su décimo aniversario y Aprende con Darmon ha montado un evento el próximo sábado 25 de febrero en el Zenit Studio donde entre otros estarán tanto Vane como Enrique pero también estará Ramón Fabregat, estará Carmen Fernández, estará Blanca López, Luis Cantero, Juan Carlos Díaz y Elena Ibáñez. Bueno, y también nosotros, los de PPCast, tanto Luis como yo estaremos ahí en el evento y la verdad que siempre dan ganas de estar en un evento de PPC y qué más que celebrando los 10 años de nuestros amigos de Aprende con Darmon pero también os tengo que traer una noticia que se filtró bueno, se filtró a posta en el chat de Aprende con Darmon en su grupo de Telegram que también os recomendamos que estéis allí donde Enrique del Valle nos pasó una captura que está a punto ya de publicar la actualización del módulo de Display donde está dentro Performance Max. Yo es un módulo que cuando lo hice en su principio a mí me... yo ya estaba trabajando en la empresa que estoy ahora haciendo Display me cambió la forma de ver cómo trabajábamos el Display y es más cambiamos muchas cosas a partir de yo hacer el módulo y yo es un módulo que le tengo mucho cariño entonces os dejo el enlace al módulo y ya sabéis en pocos días en pocos días si lo estáis escuchando hoy que es jueves 9 de febrero de 2023 en pocos días lo tendréis actualizado y yo creo que es uno de mis favoritos por eso por lo que lo que significó para mí y nada ya sabéis nos vemos el día 25 en el evento de Madrid Aprende con Darmond y ahora ya sin más dilación pasemos al tema del día en el tema del día lo que os traigo a hablar es una una de las cosas que quizás no se le presta mucha atención y yo creo que es una es muy poderosa y y hay veces que no mucha gente la usa o es parte de lo que yo veo que son las las etiquetas dentro de la plataforma de Google Ads no es lo mismo estas etiquetas que las custom labels de por ejemplo shopping ¿vale? estas etiquetas son como marcadores podríamos llamarle ¿sabéis esos post-its que son pequeños que se ponen los libros para marcar lo que has leído? si yo soy uno de los frikis que lo hace pues son como estos son como etiquetitas que tú puedes poner diferentes marcas diferentes textos y después podrás filtrar ahora iremos hablando todo lo que puedes hacer pero yo creo que está muy bien usarlas y os daré un montón varios casos de cómo las uso o ideas que he visto para usarlas pero que sepáis que estas etiquetas se pueden usar tanto a nivel de campaña a nivel de grupo de anuncio a nivel de anuncio y a nivel de de keywords es más una de las cosas para que por ejemplo a mí me servía porque a nivel de ads tú en en los anuncios de de ¿cómo te diría? en los anuncios en los de en los de display si haces display del tradicional sí que puedes ponerle nombre al anuncio y en los de YouTube también pero en los responsive no puedes ponerle nombre al anuncio no existe el nombre del anuncio como tal pero en cambio tú puedes etiquetar el anuncio y ponerle un nombre a ese anuncio como harías en Facebook eso os hablaré un poquito ahora pero para que veáis que en anuncios se pueden etiquetar lo podéis ya empezar a pensar para hacer varias cosas pero ya os he dicho nivel de campaña nivel de agrup nivel de anuncio y nivel de keyword que sepáis que no solo podéis escribir dentro de estas etiquetas sino que le podéis poner colorcitos y diréis joder colorcitos pero es más una pijadilla no no imaginaos en color verde ya sabéis que a mí me gusta mucho el color en informes y todo pero por ejemplo en color verde son las etiquetas que hablen de optimizaciones en color rojo las etiquetas que hablen de cosas urgentes a revisar en color grises pues quizás cosas que son paradas y es la explicación del por qué lo has parado le podéis poner un montón de colores entonces tanto usar los colores como lo que os he explicado de la nomenclatura es muy importante hacerlo bien o sea no empecéis a lo loco pensar bien cómo lo vais a hacer porque por ejemplo la nomenclatura que al final es el texto que le escribiréis dentro de esas etiquetas pensar que la columna de labels la podéis exportar y lo que podríais hacer por ejemplo que es un informe que hago yo yo tengo un informe donde exporto según lo que dice la etiqueta y yo sé que los 5 primeros caracteres de la etiqueta se refieren a una cosa del 6 al 10 se refiere a otra cosa y del 11 al 15 se refiere a otra cosa o lo podéis hacer también de hasta el primer espacio se refiere a una cosa hasta el segundo espacio se refiere a otra cosa hasta el tercer espacio se refiere a otra cosa ¿qué pasa? que si yo solo exporto ¿de acuerdo? o uso un supermetrics un data layer o un chuminos reports alguno de estos y exporto la label si yo creo en el spreadsheet una fórmula que me exporte según hasta el primer espacio no exportame todo lo de la izquierda exportame lo que hay entre el primer y segundo espacio o por ejemplo exportame los primeros 4 caracteres exportame del carácter 6 al 10 puedo tener un spreadsheet donde yo después pueda hacer tablas dinámicas dependiendo de la parte de lo que decía la etiqueta por eso os digo que os penséis bien cuando ponéis la nomenclatura de las etiquetas no empezar a poner a lo loco y pensar bien qué queréis hacer y ahora viene lo divertido que es ejemplos de uso ¿vale? para empezar una simple para marcar el tipo de anuncio o el tipo de palabra clave imaginaros que ¿vale? yo hago una campaña yo tengo palabras clave que son de branding palabras clave que son ¿cómo se llaman? perdonad transaccionales palabras que son informativas yo tengo ese tipo de palabras clave y yo digo oye ¿qué ratio tengo en las palabras clave informacionales? ratio de conversión ratio de lo que sea el CTR ¿cuántas impresiones me genera? ¿cuántos clics me genera el branding? claro yo puedo decir oye dentro de la misma campaña normalmente la campaña de branding sí que la tenemos separada pero quizás las campañas las palabras informacionales y las transaccionales lo tienes en la misma campaña en dos ácidos diferentes no sé puede ser una forma que lo tengas entonces oye si yo lo tengo así podré sacar un informe que el mismo en los informes de Google puede sacar informes por etiquetas donde yo pueda ver esos datos no tengo que estar diciendo bajarme todas las palabras clave y empezar a ordenarlo no yo lo tengo ordenado simplemente con etiquetas ese podría ser un uso de etiquetas otro uso de etiquetas por ejemplo este es un caso que me pasó a mí creo que hace dos días es que imaginaros que tú tienes campañas diferentes por países tú no puedes filtrar las campañas por países bueno por lo menos yo no sé y creo que no se puede pero tú en la en la UX de Google en el dashboard de Google tú no puedes filtrar por y que dices bueno es que nuevamente lo tengo en el nombre de la campaña y pues hago el hago el filtrar y busco el nombre ese pero imagínate que porque me ha pasado que en tu nombre de campaña por ejemplo yo tenía una campaña para suiza la nomenclatura de dos dígitos de suiza el ch tú imagínate que yo dentro del nombre de la campaña también tengo otra cosa que se llama con ch ¿qué pasa? que si yo filtro quizás estoy filtrando una cosa que no es de suiza pero como tiene el ch en el nombre de la campaña se mete allí dentro pero en cambio si yo hiciera una etiqueta y a cada campaña pusiera una etiqueta de país con un color azul ostras solo tengo que ir a filtrar por etiquetas que contenga tal mucho más fácil mucho más simple otra otra cosa para lo que uso para mí uno de los problemas que tiene los responsive display es que tienes que no son los problemas pero tienes que optimizarlos ¿vale? y al optimizarlo no ves claro porque para ver si has optimizado un anuncio o no como que tienes que entrar acordarte que texto sabía que no ¿yo qué hago? yo tengo una etiqueta que pone opt punto y la fecha entonces sé cuando está optimizado cada anuncio porque si tienes un montón de anuncios dentro de una cuenta que quizás tardas varios días en optimizarlos todos no porque tengas miles sino porque haces voy a mejorar esta campaña y te pones esta campaña y después con la otra entonces claro yo como sabéis tengo un dashboard de Google y en ese dashboard tengo que optimizar anuncios pero no tengo que anuncio optimizado entonces de esta forma con etiquetas yo sé que anuncio optimizado y puedo filtrar por ejemplo que no contengan el mes y el año entonces sé todos los que este mes y este año no los he optimizado todavía por ejemplo ¿qué más puedo hacer para esto? mira otra que me gusta hacerla es el tema de parar y encender con las reglas tú puedes o por ejemplo con scripts también nosotros lo tenemos implantado con scripts no con reglas pero yo puedo marcar qué campañas son las que da igual lo que pase por ejemplo bueno esto es más con el script como lo tengo implementado que tengo yo le digo oye si esta campaña tiene esa etiqueta aunque tú tuvieras que pararla no la pares pero por ejemplo en mediante reglas tú puedes la típica de Black Friday tú tienes campañas de Black Friday y campañas de no Black Friday en vez de tener que estar poniendo todos los nombres de etiquetas a seleccionarlo pones oye todo lo que ponga Black Friday etiqueta Black Friday lo paras todo lo que no tenga etiqueta Black Friday bueno ahora lo que he dicho es una barbaridad porque todo lo que no tenga etiqueta Black Friday lo enciendes te encendería todo no tú hubrías marcado algo que fuera no Black Friday o algo a las etiquetas a las campañas que se quisieran relanzar entonces lo que harías es eso etiquetar y según la etiqueta que tengan publicar las las reglas o por ejemplo San Valentín haces una campaña especial el día 14 en San Valentín que quieres lanzar esa mañana porque vas a ir a muerte entonces tú pones que todas las campañas que tengan la etiqueta San Valentín salten el día 14 y al final del día todas las etiquetas que tengan San Valentín se paren es una de las ideas para mediar para hablarlo mediante reglas después hay otra que yo tengo que decir que yo no la he usado pero esta fue una que dijo Enrique creo que la dijo aquí en el podcast que era que lo que hacía Enrique para saber las palabras clave que la automatización le iba metiendo él lo que hacía era etiquetar cuando aceptó eso de automatizar etiquetó todas las palabras clave que ya tenía entonces el que hacía oye si yo vuelvo a entrar aquí a optimizar y veo keywords que no tienen ni etiqueta son las que Google me ha metido dentro entonces ostras es una muy buena forma de estar vivo y saber cuál está metido y cuáles no te ha metido me pareció genial cuando lo dijo una buena forma de utilizar las etiquetas otra forma para saber por qué parar las cosas cuántas veces ha pasado de me estáis mirando una campaña y yo por qué para esta campaña ya no me acuerdo ostras pues si tengo una etiqueta que pone parado por mal CTR o parado malos resultados o parado la cagué o sea no pongáis la cagué porque esto lo ve no lo ve el cliente lo ve los que entran dentro de la user experience de Google Ads pero hombre pon error o algo así entonces podrás saber por qué la paraste ¿vale? o por ejemplo parado por no sé bueno ya me entendéis lo que quiero decir pues ostras esto también lo podéis poner como etiqueta pensar ostras ahora me pilláis no sé si hay límite de etiquetas 4 o 5 se pueden poner seguro porque yo tengo campañas de 4 o 5 etiquetas por campaña entonces bueno se pueden poner varias y después una última idea que esta también está guay es que cuando estáis probando un script lo que podéis hacer es decirle oye es como el modo demo de un script un script que hace cambios aquí deberéis saber un poco de tocar el script en vez de que te haga el cambio le puedes decir oye etiquétame en cuáles cambiarías por ejemplo podéis poner estáis inventando una de una que sería parar palabras clave oye pues en vez de pararlas cuando estoy lanzando esto etiquétame todas las que pararías así yo manualmente puedo ir a revisarlo antes de que se líe y veo las que ha parado y las que no no pararía entonces podría ser una forma de testear el script o por ejemplo si no se acabe de ya sé que hay una forma de que el script te dice lo que haría o lo que no o sea cuántos cambios pero para verlo más in situ a mí me gusta me gusta esta forma o después por ejemplo si lo hacéis vía API también estaría guay meter que haga esto para que no se líe al principio o por ejemplo si simplemente sois de los que os gusta repensar las cosas antes de hacerlas porque hay veces que sí que los números están muy claros pero que tú tienes un feeling es decir no es que ahora por ejemplo imaginar que las rosas rojas antes de San Valentín empiezan a caer porque la gente se está esperando a compararlas el día de San Valentín entonces que pase quizás porque esa caída el propio algoritmo las pararía es un caso hipotético pero tú sabes que no se pueden parar porque en dos días ya están a tope entonces esas cosas por si no queréis que os la líe pues podéis utilizar las etiquetas para esto y estas son un poco las diferentes formas que uso yo las etiquetas seguro que hay muchas más me encantaría saber cómo usáis vosotros las etiquetas lo podéis dejar en el grupo de Telegram que tenemos porque yo creo que las etiquetas son una herramienta que tenemos todos los media buyers y que usamos poco y se puede sacar mucho jugo de ella entonces nada si no las estáis usando os animo a que las uséis y nada os voy a hablar del nuevo patrocinador que tenemos en en PPCast que es Rayola Network como sabéis hemos empezado estando dura juntos con Rayola Network este año yo ya os tengo que decir y os puedo hacer el review casi del Customer Service es impresionante lo bien que nos están tratando lo bien que nos están ayudando a todas las dudas que tenemos a la hora de migración a todas las dudas que estamos teniendo nos están acompañando y es de agradecer que nos ayuden como nos están ayudando los de Rayola Network como sabéis nosotros tenemos nuestra landing donde Rayola Network ofrece un 20% de descuento pensar que esto no lo encontraréis en su web solo lo encontraréis si vais mediante nuestro link que tenemos en el post del episodio y encontraréis un 20% de descuento en todo el hosting que sea SSD en precio anual tenéis desde un hosting más limitadito de 10 gigas a uno de 50 gigas con 3.072 megas de RAM y os digo a mi me están encantando yo no había probado Rayola hasta ahora conocía tengo muchos amigos que están en Rayola y están encantadísimos pero de momento y sabéis que aquí siempre os estima de verdad el servicio que nos están dando es impresionante entonces nada si estáis buscando vuestro hosting o no estáis a gusto en el que estáis os dejamos el enlace para que vayáis a Rayola Networks y por último recomendaciones de la semana vale esta semana os traigo algo para muy cafeteros y que os guste mucho leer yo tengo que decir que me gusta mucho leer que es reddit rich.com que es esta fricada vale pues se ajustan dos fricadas que es esto te coge los los foros principales los subreddits principales de reddit y te dice los libros más mencionados o más linkados que hay en cada subforo y tú puedes entrar a esta web y ver pues del foro de yo que sé del foro esta por ejemplo puedes ver los libros más más comentados en reddit en general puedes ver los de gaming puedes ver los de science puedes ver hasta los de hacer cerveza en casa de meditación de negocios de user experience de todo los libros más recomendados del año los puedes ver y es más puedes entrar y los puedes ver todos y cuántos usuarios han recomendado ese libro sí soy un friki de reddit es lo que hay pero sé que a vosotros os está gustando y nada yo creo que hoy es casi récord media horita de capítulo no os quejaréis la semana que viene la semana que viene viene algo muy especial si todo va bien será un episodio muy muy especial y nada hasta aquí el centésimo trigésimo primer episodio de ppccast no olvides dejar vuestros comentarios y aportaciones tanto en el en el artículo del podcast como en el chat de telegram como dejaros como estáis haciendo últimamente y os agradecemos muchísimo vuestros comentarios tanto en itunes como en ibox y nada chicos y chicas nos vemos la semana que viene adiós ppc con ramón fabregat y un piloto aprendiendo a volar sin oficina vio nacer un match y hoy cumple un año ppccast 20 de junio primera experiencia de 20 minutos a hora y media noticias consejos lo que quepa todo está ahí en la escaleta buen rollo y talento se respira en ppccast que año que año tan bueno hemos vivido en telegram gracias a Luis y al ver por este año inolvidable estáis a dos años de saber lo mismo que Enrique que en el valle que en el valle se va a rendir rendirse a la edad no fue fácil y el display no es solo pa branding una foto de Alejandro y Alberto antes de dormir al ver les da un beso buen rollo y talento se respira en ppccast que año tan bueno hemos vivido en telegram gracias a Luis y al ver por este año inolvidable estáis a dos años de saber lo mismo que Enrique del valle buen rollo y talento se respira en ppccast que año tan bueno hemos vivido en telegram gracias a Luis y al ver por este año inolvidable estáis a dos años de saber lo mismo que Enrique del valle